Ok, esta máquina es para los cuádriceps, para los muslos. Cuádriceps. Por las pesas y después. Así que hicimos ups, hicimos tríceps, hicimos espalda. Ahora estamos listos, para el New Year's. O sea, tres repeticiones, digo tres sets. Menos repeticiones, con más peso te da músculo. Más repeticiones con menos peso solamente te lo afina. Así que, más peso, menos repeticiones, más músculo. Más peso, más repeticiones, y solo tríceps. Ok, y nutrición es muy importante. Es importante que respires entre sets, para que te recuperes un poco. Ok, vamos para el cuarto set. Ok, entonces, lo importante para todos ustedes, lo importante es que no hagas todas las partes del mismo ejercicio. O sea, no deben de hacer todas las partes del cuerpo el mismo día. Deben de hacer la parte de arriba un día, descansa. Y el otro día, hacia la parte de abajo. Pero no la misma parte, dos días seguidos. Porque el músculo necesita recuperarse. Como ahora, que ya yo he hecho tres sets. Recuperé un poquito. Ahora voy al cuarto set. Así que, recuerden que debes dejar el músculo recuperarse. Lo puedes hacer todo. Y el cuerpo es el mismo día. Ok. Nutrición es muy importante. Así que, ha hecho un ejercicio hoy. Feliz Navidad a todos. ¿Qué ha hecho hoy? ¿Qué ha hecho?